¿Bart lo tiene chiquito? Todo comienza en el futuro de Bart en donde va con su pechugona novia al baile. Tu hermano es candente. Después de un rato su chica le pide ir a otro lado en donde le dice que se la coma en ese monte en donde lo ha hecho con unos 40 pero el muy pendejo le pide para casarse o si que lo dejan ya que no saben que tan larga tiene la varita de Harry Potter. Eso no tiene sentido. Bueno, no me dio la gana, ¿ya? Termina con Homero que lo lleva a buscar otras pimpollos en eso se conseguirían a un especialista en esto pero. Llegan al bar de Mouse y Homero le presenta unas a las que él ya le metió. Hola maestra, esto si que es raro, ¿no? ¿Quieres que sea más raro? La pendeja de Lisa le dice que si quiere volver con Yenda entonces que se ponga a trabajar para que tenga buen dinero y así compense su mini Bart. Sabía que no tenías corazón. Bart se volvería repartido y salva a Bert el cual le da la beca de Lisa. No puedo aceptar su beca, es para mi hermana, le rompería el corazón. Esto ayudaría para que Bart regrese con Yenda. Esta podría ser nuestra noche especial. Pero al regresar a casa de Yenda quiere Bart por fin le dé pero el muy pendejo se distrae. Ay, jamás tuve este problema con Toff Blanders. Hola chicos, si quieren más consejos como este oprima nuestro botón de like y suscríbanse a nuestro canal. Y al encontrar una máquina del futuro observa que le destruirá la vida a Lisa. No dejaré que eso pase, me tengo que ir. Escucha Bart, si me dejas ahora te garantizo una cosa sobre tu futuro. No estaré en él. O si que Bart va a salvar a su hermana y ahora con una gran posibilidad de contra un verdadero amor a los 80 años. Si te gustó el video no te olvides de dejarme tu fabuloso like para que YouTube lo muestre a más crack como tú. Y recuerda de suscribirte para así vernos en el próximo video. Para el vicepresidente Cletus. ¿Quiere que asista al funeral del sultán de Brunei? Oye Brandín, empaca mis pantalones de noche. ¡Nos vamos a Brunei!